Hola, bienvenido y bienvenida a la Jueva del Rey en video Donde te presentare diferentes cosas, tutoriales, juegos y de todo un poco Que lo disfrutes Hola, hola, que tal mis queridos amigos Estamos de vuelta con el jueguito este de Card Wars Y comenzamos a grabar desde donde lo dejamos Déjenme acomodar el volumen para que se oiga perfecto Muy bien Y comenzamos En el capítulo anterior Les había comentado que les iba a mostrar el cuento De las aventuras de Fiona y Cake Pues es este Aquí nada más podemos utilizar a Fiona y a Cake Este es un mapa distinto También ya está un poco comenzado Pero realmente no hemos llegado muy lejos Porque aquí es otro tipo de historia Entonces para darle seguimiento A como es Vamos a volver al mapa anterior De las misiones Y es en el episodio anterior nos quedamos Que habíamos vencido Que habíamos vencido a esta Princesa Galleta En la cual por desgracia no ganamos ninguna carta Y me gustaría Poder tomar la revancha Aunque ganamos Para poder ver si podemos conseguir una carta De estas cuatro que nos ofrecen Así que vamos a entrar aquí Y tenemos que llevarnos una carta de aquí La principal O sea la principal carta De las cuatro que nos dan Se encuentra Arriba Que es la de la vaca La vaca es una muy buena carta Que no tengo Y que me gustaría Poderla tener Y para poderla tener Entonces tengo que ganarla Vamos a acomodar nuestros paisajes De modo que nos convenga más Hacemos girar el pescado Y en esta ocasión Nos toca primero a nosotros Vamos a utilizar Primeramente hechizos Que es el Witch Way O el camino embrujado En español Lo vamos a usar otra vez Y con esto ya tenemos más que suficiente Para empezar De muy buena manera Nuestro juego Vamos a poner este aquí El árbol de los abrazos aquí Y la pared de maíz aquí Vamos a hacer El utilizar el poder de la pared de maíz Que inflige dos puntos de daño A esta criatura Y gana dos de ataque Vamos a activarlo Y así Podríamos utilizar El poder de la El árbol de los abrazos Para curar nuestra pared de maíz Así No sufrimos ningún daño Entonces Nos vamos a la batalla Y a ver con que nos contesta La galleta Solamente con una cabra Para golpearnos directamente Aquí Tengo este castillo Que es un palacio Que es un palacio de hueso Y su habilidad Es Que inflige Cinco puntos de daño A la criatura rival Cuando se coloque Una nueva criatura En esta línea Entonces nos podría servir Ponerlo aquí Para en cuanto pongamos Una criatura Le inflija daño A esa cabra Aquí hacemos Utilizamos El poder de la pared de maíz Y atacamos Cerca Bien, bien Bien Qué raro Si se me hace esa galleta Ahí está la vaca Esa es la que yo quisiera ganar Pero Al parecer Todo será cuestión de suerte Listo Excelente Hicimos un buen bloqueo Aquí Puedo usar Al paladín de hielo Pues sí Lo voy a poner aquí Las cartas Que tienen Este Este tipo De Este tipo Como de Circulito Se llaman cartas Arcoiris Estas se pueden ubicar En cualquier Terreno Son muy útiles Porque Se pueden ubicar En cualquier lugar No necesariamente Tiene que ser Un lugar en específico Donde sirven Para cubrir espacios Aquí ya la galleta Ya nos contestó Con una pared de arena Un castillo de maíz Dándole más poder A su vaca Aquí falle el bloqueo Aquí esta no tenía ataque Y otra vez falle el bloqueo Aquí me gustaría O más bien Voy a utilizar Esta habilidad Inflige dos puntos de daño A la criatura De la línea enemiga Por cada uno De tus distintos paisajes Entonces vamos a usarlo Para hacerle daño A esa vaca Perfecto Vamos a curar Muy bien Vamos a darle más poder A la pared de maíz Prácticamente Mientras nuestro árbol De los albastos Este completo Es inmortal Esa pared de maíz Debido a que las cartas Que tengo ahorita En el mazo Son un poco Débiles de ataque Se prolonga Se prolonga La partida Pues ya ven Porque es Porque es que quiero Tener la vaca Por cura a todos Perfecto Contraataque Aquí un ataque fallido Fallido Un fallido Wow Aquí ya me eliminó A mi tipo elegante Vamos a utilizar esto Para ganar un poco más de magia Vamos a usar este Para devolver Esa carta que acabamos de utilizar Va para atrás Perfecto Vamos a utilizar el tocón Con masa Vamos a curar No Primero vamos a hacer El flip Este Vamos a usar este Para darle un poco más de defensa Vamos a usar este Para curarla Y hasta ahí nos quedamos Porque ya nos quedamos sin magia Pudiera haberse Utilizado el camino De la lucha Oh No puede ser Fallece ataques Es raro eh Que pase eso Pero pasa Wow Como se está prolongando Este Este juego Y todo que Gracias Todo gracias a la vaca Como se está curando Y curando Y curando Prolonga mucho El juego Ok Dos puntos de magia Menos para mi Malo 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 Bien Buen bloqueo Excelente Aquí hubiera muerto Entonces Vamos a usar este Para irle bajando Vamos a usar este Y vamos a usar la habilidad Doctor Dona Que es devolver Una de nuestras cartas De la pila de descarte Al mazo Y así lo dejamos Vamos a batallar Tengo que eliminar Esta vaca Porque Nos está curando Y curando Y se están haciendo Eterno Por eso es que Yo la quiero conseguir Porque Mira Nuevamente vuelve A hacer lo mismo Que sucia Galleta Que sucia Galleta Ahora Más Protección Vaya Curación Se está volviendo Una partida Larga Ya me eliminó Uno Ok Sigo fallando Bien Hasta aquí Sigue salvando Ese tocón Ok Entonces vamos a poner A este Genio Perfecto Vamos a Flupear Esto Para hacerlo Más poderoso Vamos a activar También esta habilidad Curación Curación Y vamos a atacar Wow Monedas Uno de vida Se está haciendo Eterno Ok Ahora va a curar Su héroe Definitivamente Se está quedando Sin carta La galleta ¿Por qué? Porque se está prolongando Esto Mientras siga curando Se sigue prolongando Wow Ok Fallo Para variar No tenía ataque Ah Esta vez fallé Demasiado Ok Pero ya acaba de salir Doctor muerte Vamos a ir con todo Aquí te va Mi doctor muerte Este me lo gané Con gemas Gasté tres gemas Compré un cofre Y me salió Aquí vamos a dar Un golpecito A esa vaca Que Ah Como nos ha molestado En la partida Ok Vamos a Seguimos Vamos a batallar Ahí va Tiene un cofre Toma Y toma Condenada vaca Ahí está Porfiro un cofre Aunque de madera Pero ya es algo Y sigue aumentando Su poder Aquí tengo que bloquear Si o si Wow Está siendo super Poderosos Una defensa Increíble Bloquea 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 Wow Ok Vamos a usar A este A este Vamos a hacerle Daño a esa cabra Porque tenemos que Querer encerla Y vamos a utilizar La habilidad Del genio Para quitar Esa cabra Del camino Adiós Cabra Atacar No tengo Ninguna criatura De las tierras bellas Y eso me está Preocupando Porque estoy dejando Espacio A que me estén Golpeando Y poco a poco Me puede ir Eliminando Aquí lo bueno Es que ya Nos deshacimos De la vaca Pero Wow Se está complicando Bastante Esto Y esa pared de arena Que no sirve para nada Pues nada más Está haciendo Lo de su nombre Que es una pared Estorbando Pero de 8 en 8 Me está bajando Me está bajando Perfecto Toma Ok Y seguimos Sin tener Ninguna carta De las tierras bellas Que está pasando Aquí Pues Que vamos a hacer Que vamos a quitar Otra vez la cabra De ahí Vamos a usar Esta habilidad Toma Por fin Un cofre De 3 estrellas Muy bien Que valga la pena Esta partida Ok Vamos a golpear Esa Galleta Por poquito Toma Ya Por fin Se fue a la pared Toma 16 44 Vamos Galleta Ok Una bolsa Castigadora Perfecto Vamos con todo Vamos con todo Ok ¿Qué más? Y se sigue Se sigue Se sigue Fortaleciendo Ok Ok Muy bien Toma Bloqueo Ok Otros 8 De daño ¿Pero dónde están Mis cartas De las tierras bellas? ¿Dónde están? Ni una ha salido Eso es lo que más Me Me sorprende Muy bien Ya volvimos a dar la vuelta Vamos a Recuperar Nuestro Doctor Muerte Ok 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 ¿Qué puedo hacer? No ¿Sabes qué? Voy a devolver a este Necesito tapar ahí Necesito bloquear Bloquear Vamos a curar La pared de maíz Muy bien Vamos a usar este poder Ya prácticamente Le tenemos ganada La partida Vamos a hacer esto Vamos a Ponerla Camino embrujado Vamos a quitar Ese Esa bolsa Castigadora De ahí Y vamos a golpear Con uno de vida Se va a quedar Esa galleta Moneditas Ese ya no Vamos a destruir Ni queriendo Está súper Reforzado Y vuelve Si pues si Tu lo pones Y lo quito Así de fácil Y este se sigue Haciendo Se sigue Fortaleciendo Y pues su habilidad Pues también Fortalece los demás Y aparte La cabra Curando Hacemos desecho De la vaca Pero Sigue Ahora la cabra Mi bolsa De los abrazos Digo Mi árbol De los abrazos Perdón Está aguantando Y ya murió Aquí mira Aquí me dan ganas De verte Yo también tengo Una bolsa castigadora Pero yo la tengo En oro Una carta gold Que también me salió Con gemas Gemas que farmeé Gemas que no he comprado Y no vamos a comprar Nada aquí Y les voy a mostrar Que este juego Se puede ganar Sin gastar Ni un peso En México Ni un dólar En Estados Unidos Y de la moneda Que sea Donde estén viendo Este juego Donde estén viendo Este video Y ya ganamos Ya ganamos Aquí Gracias a la habilidad Del genio Struzan Y ya Vamos a curar Nada más Por una Formalidad Y se viene El ataque Y adiós Adiós 15 minutos Me costó Vencerte Galleta 15 minutos 10 mil monedas Experiencia Estrella no Porque Luego les voy a decir Cómo se ganan las estrellas Tenemos dos botines Vamos a abrir El más feo primero Madera Que nos da Una genies Y ya Y vamos a abrir Esta carta Rara Que es Ahora A ver Vamos a ver Que nos toca Ah Perfecto La vaca La vaca llegó Vale la pena Vale la pena Ok Perfecto Me voy contento Pues muy bien Mis queridos amigos Se cumplió el objetivo Conseguimos a la vaca Se complicó un poco La partida Gracias a la vaca Pero Ganamos Muy bien mis queridos amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Les agradezco Que hayan Se hayan estado aquí conmigo Y nos vemos pronto En un video más Y estén pendientes Del podcast Hasta pronto Gracias Por haber visto Este video Nos vemos pronto Y nos escuchamos En la cueva Del rey Hasta pronto